Imparable robo de cable de alumbrado público en calles y avenidas del Ayuntamiento de Otompe Blanco. Al menos unos 250 metros de cable fueron hurtados el día de ayer, dejando sin alumbrado público varios cientos de metros del Boulevard Bahía, cantidad que se suma a los dos kilómetros de la semana pasada, representando grandes pérdidas económicas para el municipio capitalino. El día de ayer tuvimos en unos tramos importantes, ya habíamos tenido la semana pasada detección de algunos robos en el área donde se encuentra, terminando lo que viene siendo la avenida Universidad con Boulevard Bahía y hasta la más o menos lo que conocemos como la grulla, entonces esa parte tuvimos afectación de prácticamente dos kilómetros de cableado y en días pasados tuvimos la afectación en un tramo que es de la glueta Lázaro Cárdenas hasta aproximadamente el primer estacionamiento, aproximadamente 250 metros. El alto costo del cobre compuesto principal del cableado de las luminarias hace vulnerable a toda la ciudad, principalmente en las colonias más retiradas de la ciudad, en donde tan solo un tramo de 50 metros de cable robado afectan a más de dos kilómetros de luminarias. Tenemos por todos lados, ahora sí que la ciudadanía, o sea, la persona que se dedica a estar robando ese tipo de cosas no tiene un punto específico, donde ve y aprovecha la oportunidad para poder entrar, nos roban un tramo de 50 metros, no hay un punto específico con mayor incidencia de robo, pero sí se da de repente a las colonias tramos donde se está dando, en toda la ciudad. Señaló que el día de hoy concluye la evaluación de todas estas partes afectadas, por lo que a más tardar, o en una semana, la Dirección de Servicios Públicos Municipales estará concluyendo la renovación de los dos kilómetros de cable, restableciendo así el encendido de las luminarias. Para Notivision, José Palma.